El corazón se cae, se transforma, se renueva y sales cambiando. Nunca ve duda que eso es lo mejor y eso es lo que me dejan estas misiones. Te deja mucha unión familiar, mucha entrega y mucho llenarnos de Dios, sobre todo mucha unión familiar que hoy es lo que nos hace mucha falta. Darme cuenta que lo que tengo en mi casa no es lo mismo que viven la gente en los pueblos, cómo reacciona la gente al ver a una persona desconocida y que a ellos no les importa de dónde seas o quién seas, ellos siempre te dan la mano y tú tratas también de ayudarlos. Hay que reconocerse a sí mismos como marcados a fuego por una misión. Y eso es lo que Jesús nos dice hoy. Vayan al mundo entero y prediquen el evangelio. Cristo lo merece. El mundo lo necesita. Y además, queridos misioneros, será nuestro camino al cielo. El mundo entero y prediquen el evangelio. El mundo entero y prediquen el evangelio. El mundo entero y prediquen el evangelio. Y adiós. Queremos haber sidois. CINDA CINDA Gracias.